Este es Casper Lopote, con mi carnal, el Stax, ánimo gombs C-A-S-P-E-R, es como le dicen a este nene Las morras quieren que las estrene A raso con todo, no hay quien me frene Me gustan las casas para que me pegue La canción que me define es Me aventurero, tengo mucho ganado y no soy granjero Hay una fila de mujeres y agarro la que yo quiero Quiero ser para todas, pero lamentablemente no puedo Soy pequeño, pero doy pasos de gigante Las cosas van mejorando a como era antes En mi pecho brilla una cadena con diamantes Y recibo de las mujeres fotos constantes Soy chiquito, pero peligroso Yo tengo la culpa de estar tan prechazo Si las mujeres me ven, no se pongan rabiosos Si Dios me quiso así, no sean celosos Cada que salgo a la calle me piden fotos Disculpe si dejo corazones rotos Puedo hacer en tu cama un terremoto Trabajo y trabajo y no me aguanto Eso es solo una prueba de lo que puedo hacer Hasta montañas puedo mover Puedo ver cosas de abajo que tú no puedes ver Si quieres un sugar daddy yo puedo hacer Tengo una en el día y la otra en la noche Con lentes oscuros me veo placo en el coche Hey Charlie Holmes, tax Casper Vamos a darle compa Hago cosas grandes, no te voy a decir como le hago Pero a muchos putos los traigo deseando esta vida que cargo Puedes llamar el chapo haciendo billetes día y noche Me la paso fumando de la buena Parezco motor desvielado Pida tu chavala que me mandó unas fotos encueradas Dice que me regala el chiquillo Pero para chiquillos mi compa el Casper Izquierdillo Ya quiero compa el Casper La primera de muchas